¡Sí, sí! ¡Sí se puede! Ví a transformar España en un paraíso tropical Y comencé por hacerme un chalete muy majo y muy mono en Galapagar Había que formar gobierno para así asaltar los cielos Menuda jugada maestra que ni queriendo sale igual ¡Qué nivel! Las próximas elecciones ven y bótame Si es que queda un euro pa' comprar papel Los treinta rollos que guarda te va a comer ¡Venga bótame! A Pedro Sánchez no le da la gana que comparezca todas las semanas Vivo enterrado en confinamiento, esto empieza a ser un aburrimiento Y a Irene que es muy feminista, le está saliendo la vena machista Dice que como yo soy un machote, que vaya supera por macarrones A Echenique se la ha pinchado una rueda, este muñeco es que no se entera Está la cosa para echar carreras, queda muy lejos la gasolinera Mejor bonico quédate en tu casa, suelta el discurso en una terraza Pon dujerse y no me cojas frío, que en mayo volvemos todos al lío ¡Qué nivel! Las próximas elecciones ven y bótame Si es que queda un euro pa' comprar papel Los treinta rollos que guarda te va a comer ¡Venga bótame! Dame tu voto a lo loco, vayas a usar el coco Que cuando te descuides te la meto poco a poco En la posición yo era el azote del gobierno Y ahora que estoy dentro los malos ya son más buenos ¡Avacal! Puedes comerme lo que cuelga por detrás Te vas a hartar Quisiera ser líder supremo desde Girona hasta Granada Y hasta con suerte me quedo guardando la barra de un bar Un paraíso de artista, de perros flautas comunistas Las ratas felices siguiendo en filita al mismo flautista ¡Qué nivel! Las próximas elecciones ven y bótame Si es que queda un euro pa' comprar papel Los treinta rollos que guarda te va a comer ¡Venga bótame! ¡Ay qué nivel! Las próximas elecciones ven y bótame Si es que queda un euro pa' comprar papel Los treinta rollos que guarda te va a comer ¡Venga bótame! ¡Sí se puede! Suscríbete, suscríbete O te censuraré ¡Melón!